¡Ey! 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 No te dejo de pensar en mi mente, tú estás por la noche, yo sueño contigo Mi cuerpo empieza a temblar como puedes notar y pasa cada vez que hablo contigo Pues la mente me falla, el deseo me estalla, solo cuando escucho tu voz Lo nervioso al hablar me gana en la batalla, cuando estás al teléfono Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor, quiero tenerte en mi cama y hacerte el amor Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor, quiero tenerte en mi cama y hacerte el amor Oh no, 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 y hacerte el amor Oh no, 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 no Cuando estés sola llama, llama, yo llego a tu cama, hacerte cosas ricas hasta por la mañana Yo voy con mi pana, te invito a tu hermana, combinación perfecta pa' matar la gana Yo ya le tengo al punto, por eso es que pregunto, que estamos esperando pa' resolver el asunto Todos nos vamos pa' yamey, que ya cuando estemos juntos, le damos el que el pitón, un aplombio y el pebro Hoy te juro que no quería, pero vos dentro es un día, que si no besaba esa boquita me moriría Desde hace mucho tiempo, eres mi fantasía, por ti me paso un Facebook de noche y de día Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor, quiero tenerte en mi cama y hacerte el amor Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor, quiero tenerte en mi cama y hacerte el amor Oh no, oh no, 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 no Yo soy rey como líder, en el remix Oh no, 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 no Yo soy líder Yo, 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 yo soy un morrón de asalto, mamá Con Ronald, elquila Rey como líder, en el remix Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal!